El cáncer es una enfermedad en la que células de cualquier parte del cuerpo se descontrolan en su crecimiento y forman tanto en una zona en específico como a nivel general del cuerpo humano manifestaciones desfavorables. Los síntomas varían dependiendo del tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, hablando de los cánceres más importantes, entonces el cáncer de cuello uterino, tenemos sangrados anormales, abundantes durante el periodo o muy dolorosos, en el caso del cáncer de colon, pérdida de peso de forma inexplicada, sangrados durante la defecación, dolores abdominales que no mejoran. En el caso del cáncer de pulmón, es por ejemplo, tos constante que no mejora, como en más de un mes, más de tres meses aproximadamente, o con pintas de sangre cuando espectoramos, en el cáncer de mama, entonces aparición de masas en las axilas, en el área de las mamas y en el cáncer de próstata, entonces un crecimiento de la próstata que puede generar infecciones urinarias a repetición en el caso de los hombres, dolor al orinar, ir muchas veces al baño y orinar muy poquito. Medios para la prevención y detección oportunas. En el hospital, pues contamos como con las ayudas básicas para detectar el cáncer en sus estadios iniciales, en los más importantes, entonces en el caso del cáncer de cuello uterino, existen las vacunas contra el virus del papiloma humano que se pueden aplicar en todas las niñas a partir de los nueve años, las mujeres a partir de los veinticinco años nos podemos hacer la citología, en el caso de los pacientes con cáncer de colon a partir de los cincuenta años nos podemos hacer el examen de la sangre oculta en heces y si es positivo después mandamos una colonoscopia. En el caso del cáncer de próstata, también tenemos el examen de próstata que se debe hacer cada uno o dos años, a partir de los cuarenta años en todos los hombres y del cáncer de pulmón en todas las personas mayores de cincuenta años que hayan fumado o que tengan algún síntoma. Igualmente también en el cáncer de mama para todas las mujeres a partir de los cuarenta y cinco años se hacen las mamografías cada dos años y las podemos mandar desde acá, desde la consulta externa. Consumo de tabaco, baja ingesta de frutas y verduras, consumo nocivo de alcohol, insuficiente actividad física son algunos de esos factores de riesgo modificables que contribuirán a corto y largo plazo la probabilidad de padecer esa enfermedad.